La sociedad del mundo ha vencido en una primera etapa a la pandemia y el daño tan grande que hizo. En muy poco tiempo se hicieron vacunas como se hicieron esta vez. Alguna gente dudó justamente de las vacunas, pero hoy en día no hay duda de que los vacunados están en mejor situación. Y hablar de mejor situación quiere decir que aún con todas las vacunas que reducen enormemente la mortalidad, las internaciones, aún con todas las vacunas va a haber recaídas justamente porque hay variantes que son mucho más contagiosas. Y uno tiene que ver la experiencia de Israel que tiene toda la población con 4-2 y toman todas las precauciones y está con un brote que les ha llenado todos los hospitales. Es decir, que esta situación... Incluso, doctor, en países donde se dan casos de gravedad, que por ahí no es Argentina en este momento, pero se dan casos de mucha gravedad. A raíz de los cambios que hubo ya no es tan fácil acceder a un test rápido. Entonces el subregistro que hay es muy superior al que teníamos antes. ¿Qué es lo que está pasando realmente en el mundo? No sé. Sé lo de Israel, sé que hay otros países que en Inglaterra golpeó las variantes. También preocupó a Inglaterra unos casos de hepatitis, unos casi 300 casos, en el cual no se encontró la causa. Y nosotros tuvimos alguna situación parecida por acá. El tema, desde que el padre de la medicina era Hipócrates. Hipócrates siempre advertaba, cuida la naturaleza, porque si no en algún momento ella se va a acordar de ustedes. Creo que esta es una cuestión fundamental. Todo lo que se está haciendo en la falda por cuidar el medio ambiente, en punilla para cuidar el medio ambiente. Pero también somos conscientes del retraso tremendo que tenemos. Y si no cuidamos los bosques, si no cuidamos los ríos, y tarde o temprano vamos a tener algún regalito de algún problema que realmente después nos preocupa muchísimo. Doctor, como último, más allá del levantamiento de restricciones, de los gobiernos, las leyes y demás, está bueno seguir, mientras podemos, cuidándonos, ¿no? El uso de barbijo, mucho sentido común en esto, el lavado de manos. Bueno, barbijo, ventilación, distancia, las tres cosas más importantes. Sigue el lavado de las manos, exactamente igual. Acá en la falda tenemos otra enfermedad por el no lavado de manos, que es la enfermedad boca-pie-mano. Son chicos que tienen ampollitas en las manitos, en las plantas de los pies, y también en la boca o en la zona genital. Es una enfermedad benigna, pero se transmite exactamente igual que las otras por el no higiene de las manos. Esta enfermedad de los siete días, de la boca-pie-mano, digamos, también es un llamado de atención, de que tenemos que cuidar nuestra salud y los contactos. Pero esta enfermedad es mucho más benigna que en otros países, que ha provocado otras situaciones de meningitis, encefalitis. Y acá, por lo menos en Argentina, nos está tratando bastante bien a los chicos.